Música Papo, lo están acusando de violencia de género. ¿Qué tiene que decir a su defensa? Los hechos no ocurrieron así. ¿Ves? Los hechos no ocurrieron así. La taza. Pero a decir que te hagas gracias. Pacheco, la taza, venga, 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 venga. Muchas gracias. ¿Te notaste? No, no, no. Manténganse ahí, manténganse ahí, ya, vecino. ¿Se ha gustado para que no hay nada? No, no." De hecho, ¿buena claro No me lo he visto hoy en el momento voy para su casa. ¡Suscríbete al canal!